Neuroplasticidad y cambios, porque van muy ligados. La neuroplasticidad es toda esta actividad neuronal que tenemos conjugada con este sistema nervioso que tiene una capacidad adaptativa o para moldearse ante los cambios. Eso es neuroplasticidad. Eso es la neuroplasticidad. Esa capacidad adaptativa de moldearse a cada cambio que enfrentamos en la vida. Nos encontramos con situaciones nuevas. Y también desde lo que es toda la parte del funcionamiento cerebral, la zona más que nada del área de trabajo del cerebro, es la que se activa y también va modificando, haciendo cambios funcionales y estructurales dentro del cerebro. Esto que se dice, bueno, la materia gris, la materia gris incluso se altera, ¿no? La materia blanca también, con respecto a los axones, hay ahí la materia gris Es más, esta que interconecta distintas áreas cerebrales, que también ve este cambio neuroplástico, digamos, ante las actividades nuevas con las que nosotros vamos a funcionar en el día a día. Bien, ¿qué tipo de cambios? Y los cambios que se generan tienen que ver con, digamos, las nuevas sinapsis cerebrales. Nosotros tenemos neurogénesis también dentro de esos cambios, que es la generación de nuevas células. Eso es más a nivel interno, digamos, desde el cerebelo. La sinapsis son las nuevas conexiones que se forman, o redes neuronales, ante el nuevo aprendizaje. Yo estoy haciendo algo nuevo, estoy rompiendo la rutina y estoy generando nuevas interconexiones. Tenemos 100.000 millones de células. Imagínate la activación. A mayor activación de células, mayor sinapsis cerebral, mayor aprendizaje, mayor grado de memoria. Y empezamos a, digamos, ralentizar de alguna forma estas enfermedades neurobiológicas. Empiezan a retrasarse. O sea, con la actividad física, con aprender un nuevo idioma, con ir a trabajar desde un nuevo lugar, utilizar la mano que nunca ocupo. Con todo este tipo de acciones que yo genero en el día a día, tienen ese efecto en el cerebro. Rompon la rutina. Claro que sí. Pero también hay un mecanismo dentro de este proceso, que no es solo esta sináptica, esta conexión neuronal, ni esta neurogénesis, que está relacionada con la capacidad de generar nuevas neuronas que tiene el cerebro, que esto ayuda a tener una buena memoria al ser humano, sino también tenemos un proceso funcional compensatorio. ¿Qué quiere decir? Son mecanismos de áreas que van envejeciendo del cerebro, que nosotros, mediante el aprendizaje, las podemos reactivar y hacer volver a funcionar. También tenemos, el área en desuso, digamos, del cerebro se activa. Y también tenemos una neuroplasticidad cuando, por ejemplo, se suceden accidentes cerebros vasculares, accidentes de tránsito y la persona se ve impedida de recordar. Por medio de un montón de procesos, digamos, se puede, estímulos, todo lo que tiene que ver con la farmacoterapia, estímulos que tienen que ver desde la eléctrica o la magnética, hay máquinas que hacen que se active en distintas zonas cerebrales y yo pueda volver a recuperar esa capacidad que yo tenía, esa neuroplasticidad, se activa y vuelve a generarse una nueva sinapsis, es un reaprendizaje, un aprendimiento o desarrollo cognitivo. Entonces, la clave sería estimularlo, digamos, buscar continuamente estar haciendo algo. Tal cual. El estímulo, el estimular el cerebro es la mayor, obteniendo el mayor desarrollo cognitivo, es como nosotros ralentizamos o demoramos, o lentecemos nuestro envejecimiento cerebral y también físico. También físico, también físico, porque tiene que ver con todo esto, digamos, esto también, ¿sabes qué? Es como que evita la depresión, evita estos trastornos de ansiedad que a veces aparecen, estos procesos, digamos, que nosotros vamos haciendo con esta moldabilidad que tenemos o plasticidad en el cerebro o este nuevo aprendizaje hace que yo vaya generando nuevas interconexiones y genere también en mí estados de felicidad. ¿No? Entonces, es como que detrás de todo este proceso hay también componentes que tienen que ver con la bioquímica del cuerpo y con todo lo fisiológico que tenemos nosotros. Entonces, tenemos diferentes reacciones biomoleculares ante distintos aprendizajes. Y desde ahí podemos evitar esta caída en depresión que a veces se genera. ¿Viste que las personas cuando se jubilan sienten que, bueno, ya está, me entrego? No, hay personas... Porque no voy a tener la cabeza ocupada, no voy a... Totalmente, bueno, ahí está el desafío de romper la rutina. Tenemos que romper o acabar con esa rutina para poder nosotros ser generadores de esa vida futura, de ese proyecto, de, bueno, generar nuevas acciones es lo que mantiene activo este desarrollo cognitivo. En realidad lo ideal no sería llegar a ese punto, ¿no?, de la jubilación, digo, por citar un ejemplo, sino que... No, 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 en cualquier situación hay gente joven que está depresiva también. O sea, hay que estimularlo todo el tiempo y hay que cambiar los criterios de vida, cambiar de actitud de vida. Esto tiene mucho que ver participar en juegos de estrategia, utilizar la mano no dominante, desarrollar la... Esto permite que se desarrolle la máxima capacidad cerebral. Genera nuevas conexiones, perdón, sinápticas, entonces genera un nuevo conocimiento. El desarrollo cognitivo se ve fortalecido, el cerebro crea las condiciones necesarias para la adaptación ante esto nuevo. ¿Por qué hablo de cambio? Porque yo ante el cambio tengo miedo, me retraigo, es como que veo esa incertidumbre de no poder salir de esta zona de confort en la que me encuentro. Entonces, esto es como un desafío para generar nuevas conexiones neuronales. Cuando yo pienso que mi capacidad cognitiva va a estar súper desarrollada, digo, y me voy a mantener vigente y activo cerebralmente, y mi memoria va a estar activa, no va a haber caída depresiva. Y esto que yo te comentaba, que te comenté en un momento de la neuroplasticidad, también la tienen los bebés. Los bebés son súper permeables, son súper neuroplásticos. Los bebés nacen con esa capacidad abierta de como se hablaba a veces de la filosofía o de la psicología, del cerebro, que era como un envase vacío, un recipiente que había que llenar con conocimiento. Bueno, esto tienen los bebés, esta neuroplasticidad, esta forma de adaptarse a cualquier situación, de aprender rapidísimo. Nos estamos asombrando de los cambios vertiginosos que están viviendo. Antes se creía que el ser humano ya nacía y no se generaban mayores neuronas. No había mayor... No. Esto, los estudios, las investigaciones que se están haciendo, desmistifican un poco toda esta parte, diciendo que esta regeneración celular ocurre. Y ocurre en todas las edades. No es que solo en el recién nacido y hasta ahí ya no hay más crecimiento, digamos, celular o no hay, digamos, como que se van deteriorando. Porque también hay un mito de que las neuronas se van deteriorando. Se van deteriorando si yo no sigo generando nuevas actividades en mí. Ahí sí. Iba a hacer una consulta, Silvia, porque me quedé prestando atención, ¿no? Que muchas veces nos encontramos ante una situación extrema, extrema, puede ser depresión, puede ser una pérdida, que es un cambio, ¿no? Nos vamos a enfrentar a un cambio. El cerebro y el organismo están preparados sin duda para que nosotros podamos salir de esa situación. Totalmente, totalmente. Y esto tiene un efecto multiplicador. Porque cada vez que nosotros enfrentamos ese cambio, después ya estamos como enfrentando un montón de cambios que se avecinan y al tener más desarrollo cognitivo, más capacidad neuroplástica, podemos adaptarnos a cualquier cambio, incluso el peor que se nos venga a la vida. Sí, por eso. Vamos a ser personas resilientes y vamos a poder enfrentar tal vez una situación de duelo, de dolor, de distinta manera. Es como que ya tenemos esa fuerza, se aumentan esas conexiones y se ven estimuladas las conexiones. Entonces, la capacidad de reacción nuestra va a ser totalmente diferente. Bien. Entonces, lo primero, el primer tip sería, bueno, ejercitarlo. Algo tan simple como por ejemplo... Estimular el cerebro mediante el aprendizaje de cosas nuevas, digamos, ¿no? Desde ir a un curso de jardinería, un curso de idiomas, practicar un deporte, leer un libro, salir, interrelacionarme. El salir y el interrelacionarte, el generar nuevas relaciones sociales, digamos, hacer relaciones sociales. Si vengo caminando, venir en bici, ir a trabajar en bici, si voy en auto, ir caminando. Totalmente. Si voy por un lado, eso lo escuché muchas veces, ¿no? Sí, sí, esto de cambiar la mano también, ¿viste? Sí, tengo cierto recorrido. Bueno, ¿por qué no ir por otro lado? No, y otra cosa, ¿sabes qué más? También tiene que ver con cambiar la alimentación, hacer cambios de alimentación, hacer cambios de comida, porque también nos habituamos y generamos, instalamos esa rutina familiar de siempre comer lo mismo, de siempre hacer lo mismo, de tener como una dieta de cada día de la semana. Nos podemos salir también, saltear de esa rutina. Así ejercitamos esta capacidad neuronal y nos salimos de la repetición. Cuando queremos aprender algo, sí es necesaria la repetición. Ahí es necesaria, porque estamos fijando la sinapsis, la conexión neuronal, que es lo que va transmitiendo la nueva información a nuestro cerebro, ¿no? Pero cuando nos queremos salir de una rutina, debemos evitar esta repetición. Perfecto. Porque esto activa y estimula el cerebro. Evitar la repetición, la rutina, activa y estimula el cerebro. Muy bien. Interesantísimo. Estamos hablando de cambios por eso, ¿no? Porque es necesario hacer algún cambio. Sí. Y siempre incluir, como lo dije ya, esta capacidad intelectual, esta capacidad física, digamos evitar el consumo de drogas, de tabaco, de alcohol, todo esto por supuesto que va a favorecer al desarrollo cognitivo, ¿no? Para también generar un nuevo estado de ánimo, dormir bien entre 7 y 9 horas, porque también la falta de sueño hace que nuestro sistema nervioso no repare, no descanse. Es como una forma también de rehabilitarnos para el otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Muy interesante entonces, neuroplasticidad, el cambio, el tema que estamos charlando con Silvina. Bueno, Silvina, si hay alguien que por ahí esté mirando y le interese algún tema que lo podamos desarrollar de ahora en adelante, nos pueden escribir, ahí está nuestro contacto y seguramente lo vamos a estar analizando, ¿no? Así es. Porque han tenido muy buena repercusión, ¿no? Los micros y este espacio que realizamos los miércoles cada 15 días junto al grupo Villaliza No Está Solo y la Asociación para el Desarrollo. Así que, bueno, son temas interesantísimos. Sí, hay gente, ¿viste? Que está re preocupada, por ejemplo, por las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto es como que hace mucho más lenta la aparición del Alzheimer cuando yo genero un nuevo aprendizaje y voy cambiando estas rutinas diarias. Hace que yo tenga un envejecimiento sano, un envejecimiento productivo en mi vida cotidiana. Bien. Es cierto, va a costar y cuesta muchísimo romper con esa cotidianidad. Sí, romper con eso nos lleva al 20% de energía corporal. O ese, como bien dijo Silvina hace un ratito, romper con esa zona de confort. Sí, con la rutina. Pero es necesario. Tal cual, tal cual. Silvina, muchísimas gracias. Silvina, muchísimas gracias.